¿Qué ha salido con gente de mucho dinero? Con una. Yo no sé qué le pasó a ella. Para mí es una gran historia. Ella se entera así como... Era una alfabetizada de ella. No, no sé. Más que era otra penitencia. ¿Cómo me llamaba la tucha? Y lo tenso que después hubo, por ejemplo, cuando íbamos a comer, porque claro, y al restaurante Super Play, y marica, a uno ya le pierde la motricidad en las manos, ¿no? Pues porque uno se siente como súper observado, el montón de cubiertos, uno... Ay, güey, uno acostumbrado a dos. Y con la... Para que le pongan un montón, como que le sudan las manos, uno le vuelve torpe. ¿No les ha pasado que dependiendo, cuando usted invita, dependiendo del precio del plato que pida a ella, usted pide? Y ya, si el de ella es muy caro, uno toma cuida. No pide. No, yo me como el pancito. Yo tengo hambre, me acabé de comer saliendo, da mierda. Yo con una entradita tengo... Ay, sí. Y eso que hasta las entradas... Hay unas entradas ahí, es que maritierra, que son unos tres camaroncitos, no, veinte, tres camaroncitos, y unas cositas, treinta y cinco mil por uno. Bueno, si esta es la entrada... No, es que son cucarachas de mar. Se comen toda la basura que hay en el leche marino. Por eso no... Quiero que quede, ojalá en el plano... Esa es una mesa de Titanic. ¿Cómo está construida esta mesa? Véanle la inclinación. La mesa del Titanic. Está abajo de sus diez. Solo espero que el edificio haya quedado más derecho que esta mesa. ¡Gracias!